Ministro, director, directora, cónsulos generales, queridos amigos, para Casa Asia y para mí en particular es un enorme placer estar presente hoy aquí en este acto de entrega del Premio Casa Asia 2021 a la parlamentaria y activista afgana Fauci Akufi y además hacerlo acompañado de las cuatro instituciones que integran el consorcio al más alto nivel. En ese sentido agradezco especialmente la asistencia del ministro Álvarez por su presencia hoy aquí y en el caso de la Generalitat de Cataluña por cedernos este magnífico espacio, el Palau Rupert. El pasado 7 de junio celebramos en esta misma ciudad nuestro vigésimo aniversario, 20 años acercando la realidad de Asia Pacífico a nuestro país en toda su diversidad y lo hicimos en una ceremonia en el Palau de Pedralbes. Ahí hicimos entrega de los Premios Casa Asia 2021 en cuatro categorías, una de ellas a Fauci Akufi en diversidad y desarrollo sostenible. En aquella ocasión Fauci no pudo acompañarnos y es por ello por lo que el ministro, el equipo de Exteriores y Casa Asia ha querido organizar este evento para visibilizar su lucha que es la de todos. El jurado al otorgar el premio a Fauci reconoció y cito textualmente su labor en favor de los derechos de la mujer y de los niños, su papel político en favor de la paz en su país, Afganistán, y su compromiso con la educación de las niñas y de las mujeres. Enhorabuena, Fauci. Para finalizar estas breves palabras introductorias, solo me gustaría destacar que Casa Asia, contribuyendo a ese enorme esfuerzo que España ha desplegado en los últimos 20 años en favor de la estabilización de Afganistán y de la capacidad logística y voluntad política mostradas este verano durante la evacuación que ha llevado a cabo el Gobierno español, como digo, Casa Asia ha querido contribuir a ese esfuerzo poniendo en marcha una programación especial sobre Afganistán. Destacaría únicamente el Festival de Cine Asiático que se está celebrando precisamente estos días en Barcelona, lo clausuramos el domingo y que ha tenido un foco especial en Afganistán. Hoy nos acompañan en la sala dos directoras afganas, Sara Mani y Sara Karimi, a las que también doy la más cordial que nos acompañan. Solo me queda agradecer a Fauci, la auténtica protagonista de este acto, su presencia hoy aquí y a todas las instituciones que nos acompañan, en particular, como digo, a las que integran el consorcio, por visibilizar la labor de personas del coraje y valentía de Fauci y por el apoyo de estos últimos años a Casa Asia. Muchísimas gracias. Quisiera, antes que nada, saludar al ministro de Asuntos Exteriores. Estamos muy contentos de poderle tener hoy aquí con nosotros, también a la directora de Relaciones Internacionales, a la Generalitat de Cataluña, al director de Casa Asia. Agradeceros a Casa Asia y a todo vuestro equipo el trabajo que sé que ha sido complicado para montar y organizar este acto y sobre todo y muy especialmente a Fauci y a Cufi, que es el motivo por el cual estamos hoy reunidos aquí. De parte de la alcaldesa de Barcelona, que lamenta muy profundamente no poder acompañarnos hoy, llegamos ayer de viaje y hemos organizado este acto con poco tiempo y la agenda no le ha permitido acompañarnos, pero sí que me ha enviado unas palabras para poderlas compartir con la premiada, con Fauci y a Cufi. Ella se siente muy orgullosa de este premio de Casa Asia, porque además pudo transmitírselo al embajador en su momento cuando celebramos el 20 aniversario de Casa Asia. Y si os parece, voy a pasar al catalán, si es posible, para dirigiros las palabras que me ha enviado la alcaldesa. Es un honor per a la nostra ciutat comptar amb la presencia de Fauci y a Cufi, per tal de reconèixer la seva gran labor a favor dels drets de la dona a l'Afganistan. I per haver estat la primera dona vicepresidenta del Parlament del seu país, pel seu paper en les converses de pau de Doha i pel seu compromís amb l'educació de les nenes i de les dones, que com sabeu són tan importants per a l'alcaldessa de Barcelona també. Estem absolutament consternats per la situació afganistan i el retrocés que suposa per la llibertat de la ciutadania afganesa i sobretot per l'impacte que està tenint en la vida de les dones i de les nenes al règim actual. És gràcies a dones com vostè, Fauci y a Cufi, que ens recorden que un altre d'Afganistan és possible. Però aquest acte de reconeixement també ens fa pensar en la responsabilitat per part de la comunitat internacional i per això des de l'Ajuntament també hem estat demanant a la diplomàcia internacional que reaccionés i hem estat sol·licitant sobretot la instauració d'un corredor humanitari. Estem en contacte amb associacions d'afganesos de Barcelona i de Catalunya, molts representats en aquesta sala per intentar reassentar també els familiars de barcelonins que estiguin en risc pel règim talibán. Hem posat a disposició també un equipament públic per l'acollida de dones i menors d'Afganistan, així com els serveis municipals per fer tota l'orientació i l'assessorament jurídic necessari en aquest procés que és tan complicat, massa complicat moltes vegades. La solidaritat ciutadana també ha estat absolutament exemplar a la nostra ciutat i n'estem molt satisfets. Des de la crida ciutadana que es va fer a final d'agost a contribuir a l'acollida de persones refugiades a la nostra ciutat hem rebut 80 oferiments de llars a Barcelona i més de 30 fora de la ciutat. Finalment des del programa Universitat Refugi que tenim a Barcelona de la mà de la Universitat de Barcelona enguany acollirem persones vinculades al món acadèmic de l'Afganistan. Tot i així encara ens queda molta lluita per defensar i protegir els drets de la societat afganesa. Les ciutats necessitem l'ajuda dels estats per establir vies legals i segures i és important col·laborar de prop amb tots els nivells de govern per garantir una estratègia comuna. Abans d'acabar volia agrair i reconèixer molt la feina de Casa Àsia posant de manifest, subratllant la necessitat de fer més present la realitat afganesa a la nostra ciutat, en el nostre país i en el nostre estat. I per últim voldria estendre un cop més la nostra mà més sincera i donar l'enhorabona a la Fàusia Cufi per aquest tan merscut reconeixement. La tasca de dones valentes com la senyora Cufi és essencial per guiar-nos en la defensa dels drets humans, tota la seva vida ha lluitat contra les vulneracions que pateixen les dones i la felicitem pel seu coratge i per continuar l'activisme fent nostres les seves paraules, empoderar la nació, empoderar la gent, educar-la i donar suport al procés polític perquè l'estabilitat no arriba només amb el cessament de la violència sinó amb institucions fortes i inclusives. Moltíssimes gràcies i gratulacions. Bona nit. Bona nit. Casa Asia, institució de la que formem parte, és una entitat de referència. Con la seva presència en Barcelona i Madrid, impulsant les relacions i el coneixement entre les associats d'Asia, el Pacífic i Espanya en el ámbit institucional, econòmic, cultural i educatiu. Tarees que són més necessàries que mai. Per això, ens sentim enormment contentes i orgullosos des del Ayuntament de Madrid de que el Premio Casa Asia 2021 recayera en Fagea Cufi, cuyo coratge, compromisos i valentia admiramos profundament. Estamos encantados de que estés en nuestro país y estarem encantados de que en algun moment puedas venir a Madrid para saludarte personalment y que puedas trasladarnos de primera mano tu defensa de la libertà, de la democracia y de los derechos de las mujeres en Afganistán y en todo el mundo. Derechos con los que estamos firmemente comprometidos. Sabemos que son tiempos difíciles para los afganos, más para las mujeres afganas, pero esperamos que antes, más pronto que tarde, se restablezca la paz y la libertad en Kabul. Os tenemos muy presentes. Y por eso este Ayuntamiento estuvo entre los primeros, si no el primero, para ofrecer en nuestra ciudad ayuda a los refugiados que pudieran llegar a ella. Y por eso nuestro equipo de cooperación inicia en estos días, como Muestra de Solidaridad de Madrid, un proyecto junto a ACNUR para defender a refugiados afganos en los países limítrofes que los están recibiendo. Faxia, todos los madrileños, te damos la enhorabuena por este galardón. Que tu testimonio sirva para que tengamos siempre presente en nuestras miras la lucha por la democracia, por la justicia y por la libertad. Un abrazo muy grande y todo mi reconocimiento y mi admiración como vicealcaldessa de Madrid. Ministra Alvarez, director general, Fautziacofi, guardonada, representant de l'Ajuntament, directors, senyors i senyores, bona tarda. El 20è aniversari de Casa Àsia, una institución escuda a Catalunya, coincideix justament amb la presidència de torn de la Generalitat de Catalunya, que sempre ha fet costat a Casa Àsia. Agraïm com us heu mantingut en aquesta primera línia en aquest moment tan complex com el de la pandèmia i també davant de tots aquests reptes i canvis que heu viscut. El Premi Casa Àsia 2021, que avui es lliura a una dona valenta i compromesa com l'activista i exdiputada afganesa Fatsia Kufi, no podria ser més pertinent davant de la crisi política i humanitària que colpeix l'Afganistan. Gràcies, senyora Kufi, per la vostra veu, per la vostra ambició i per la vostra actuació. Gràcies per demostrar-nos que en condicions gens fàcils és quan ens cal treballar amb més determinació per la pau i sobretot i especialment pels drets de les dones i de les nenes, que són les primeres i principals víctimes de la tornada dels talibans al poder. No hi ha espai per la resignació. La comunitat internacional ha d'enviar un missatge clar al règim talibà que no acceptarà la vulneració dels drets fonamentals de les nenes i les dones i que la igualtat entre els éssers humans no és una qüestió discutible, sinó un imperatiu moral. Disculpin que no m'he tret la mascareta. Ho explicava amb més detall la investigadora Rina Amiri del Centre for Global Affairs de la Universitat de Nova York en un article publicat recentment a la revista Política Exterior amb un títol carregat d'intencions en defensa de les dones afganeses. Els talibans segueixen amenaçant i assassinant a dones i en particular a les més instruïdes, a les periodistes i a les activistes dels drets humans amb l'amenaça que els suposa. I tanquen escoles i limiten els moviments de les menors, una reacció que intenta destruir la xarxa i els moviments de base a favor de les dones i dels seus drets. Rina Amiri destaca la increïble feina que han fet en els darrers anys. Es van presentar a les eleccions, van desafiar les amenaces més retrògrades, van crear programes de ràdio per parlar dels seus drets i fins i tot es van guanyar el respecte d'autoritats religioses pel seu coneixement i experiència en jurisprudència islàmica fent retrocedir les interpretacions més extremistes. I van ser elles les que durant l'ocupació del país es van posar al capdavant per demanar la fi al conflicte, per impulsar activitats d'educació per la pau i fins i tot per establir un diàleg informal amb els líders talibans locals. Tot això una gran injustícia. Però si això fos poc, els talibans també bloquegen la feina de les treballadores de les organitzacions humanitàries en un moment en què es preveu que la situació en aquest país empitjori amb l'arribada de l'hivern. Però no s'han rendit i no les podem deixar a la seva sort. I en la negociació amb els talibans els drets de les nenes i de les dones no són moneda de canvi. És més, en la negociació la veu de les dones ja ha de ser en igualtat de condicions. Així doncs, Fauzia, gràcies per recordar-nos que ens cal continuar treballant en la lluita per la igualtat, en la lluita contra la fam i les conseqüències que se'n deriven, com ara l'augment de la venda de nenes i els casaments infantils. Aprofito que sigueu a Catalunya, un país petit amb ambició solidària global, que té un compromís amb el vostre país de tres prioritats de la nostra acció exterior. Repatriació, cooperació i ajuda humanitària. I que entén que la solució al conflicte haurà de ser dialogada, però com deia abans, mostrant fermesa amb els drets i les llibertats fonamentals. Com bé sap el ministre, Catalunya ha reiterat la importància de cooperar amb l'acolliment de la població afganesa. Estem parlant de persones que necessiten sense dilació, asil polític o que volen reagrupar-se amb les seves famílies que són a Catalunya. Ara com ara tenim 208 persones acollides, a Tarragona 15, a Girona 48 i a Barcelona 148. Som el segon territori de l'estat espanyol que n'ha rebut més. Voldria deixar constància també de la implicació dels municipis de Catalunya davant d'aquesta situació. Perquè els municipis ofereixen en l'acollida i de manera desinteressada una responsabilitat en contribuir a l'alleugeriment de la càrrega que suposa per als refugiats afganesos abandonar a la seva llar el seu país d'origen. I el compromís no és només del govern de Catalunya i del món local, sinó també hi col·laboren 12 universitats públiques i privades per acollir i garantir el dret d'educació de les persones refugiades. Catalunya, a més, ha inclòs per primera vegada la perspectiva de gènere en el disseny de les polítiques d'asil que posarà en marxa el govern. I ens posicionem al costat de l'ONU i de la Unió Europea en la demanda d'una participació presencial igualitària i significativa de les dones en la vida pública i política de l'Afganistan. En aquesta línia, són favorables el paquet d'ajuts aprovats a l'octubre per la Unió Europea i la reunió del G20 per contribuir a evitar una crisi humanitària encara pitjor i el col·lapse socioeconòmic de la societat afganesa. El govern català, a través de l'Agència Catalana de Cooperació i el Desenvolupament, aporta gairebé 600.000 euros davant l'emergència afganesa i ho fa concertadament de la mà de Nacions Unides i, en concret, de dos dels organismes multilaterals de referència en l'àmbit de la resposta d'emergència humanitària, el Programa Mundial dels Aliments i ACNUR, perquè el que cal ara mateix és moure'ns i ràpid. Som un país decidit a participar de les solucions als reptes globals i, per això, saludem l'anunci del Consell dels Drets Humans de l'ONU d'establir un relator especial sobre l'Afganistan com a primer pas important per una supervisió sobre el terreny. Perquè desitgem contribuir a una resolució internacional en favor dels drets humans i, en especial, de les nenes i les dones, i de la sobirania del poble afganès. Som al vostre costat per a reivindicar i treballar en favor de la llibertat, la igualtat real i la pau a l'Afganistan i al món. Moltíssimes gràcies per inspirar-nos. Minister Albayes, Secretary General, or Director General rather, Parando, my friends from the local government of Catalona, ladies and gentlemen. I would like to thank the Minister especially and the Casa Asia for bringing us together at these extremely emotional and challenging times that most of us actually miss the smell of each other from Afghanistan. We miss listening to the beautiful local languages of Afghanistan. We miss talking about everything that we had, about our culture, about things that we were proud of. Thank you, Minister, for giving that opportunity. Sometimes being away from my people, from my country, from the things that I have invested my blood and treasure, I feel that perhaps this cause is not worth it anymore. Maybe I should change a profession. Maybe I should do something for myself. But when there are moments that people with good hearts around the world, like Casa Asia or others, appreciate and recognize the efforts we make in that part of the world, the very hard efforts, the hard work that we, the people and I and all of us, we undergo, that gave us the courage, the determination, the passion to go forward and to move on. So thank you so much for reminding me and reminding all of us that this is not a useless cause, that the cause for equality is recognized. More than ever now, we need your support. We need your recognition. So your recognition is not to me, but to those strong women of Afghanistan and Maine who are actually putting their chest open to the bullets of Taliban protesting the streets of Kabul asking for their rights. This is a recognition for them. Minister, allow me also to thank you and your government for hosting already a big number of Afghans who were at risk. I know people from grassroot level undertook dangerous roads to the neighboring countries to take their onward journey to Spain. I know a lot of others are still waiting to reunify or to reunite with their families or to escape the moment of fear and hardship. Our world views from my part of the world to your part of the world might differ in many ways. But common to all is our aspiration to the world, our vision and our aspiration for justice, peace, coexistence, security. We need to stick to these aspirations. We need to unite in purpose and act in practice. Because if we fail to realize that we have to act to protect our common principles and aspirations, the innocent will pay the price, as is the case in my country. As today in this beautiful city, dynamic in culture, rich in art and diversity, we celebrate and cherish diversity, the Casa Asia Award on diversity. Back home in my country, the life of my people is miserable because of politics of exclusion and pushing to the corner. On the 15th of August, Kabul fall militarily to the Taliban. Plus 200,000 people flee the country. Extremely talented, educated, accomplished, visionary part of our society. More than 400 girls who were in school cannot go anymore to school. Millions of people who work do not get payment. Millions of women cannot go to work. When Zaki Anwari hung himself in the plane, we saw the footages, knowing that he will die. But escaping the barbaric of the de facto power is an indication. If we do not act together to tackle the true cause of war and the reason for war, it can get to our borders at any time. Minister, I'm sure you will agree with me that our hearts bleed when a nine-year-old girl in Afghanistan is sold with a small amount of money to feed the rest of her family. This is a girl that had huge dreams. Once she wanted to lead her country. The civic liberties are minimized day by day. People who were putting their lives at risk to protect the lives of others are now either in hiding or trying to seek refuge. Humanitarian situation is a catastrophe. We need to reach out immediately to those millions of people in need of humanitarian assistance. But we need to do it in a way that it does not empower the de facto power. We need to reach to the communities in an impartial and inclusive manner. We need to ensure that people, including women, are part of the decision in the humanitarian aid distribution. Taliban's narrative, self-defined narrative of religion, is minimic in my country. They do not believe in inclusion. They do not believe in diversity. Their definition of unity is everybody believe either like them or they deserve to be killed. Through my negotiation in the past three years, I wanted to make them understand that Afghanistan, a country of human rights, a country of culture, a country of millions of dollar natural resources, a country of more than 65% of young population, a country of resilience and strength, can only survive and prosper us with working together in peace and prosperity. I wanted to make them understand that the religion and the faith we represent is different from those that the Taliban represent. My religion is about acceptance. It's about peace. It's about coexistence. And even when it comes to gender, my religion is very clear. Allah says, we created man and woman to protect and support each other. On the contrary, Taliban believe that with politics of oppression, they can weaponize religion to continue their power. The basis of Islam is Iqra, means read. The same religion that the base is founded on the basis of reading and writing, Taliban, on the contrary, deprived more than 55% of my society, women, from reading and writing. What kind of religion, Taliban represent? I wanted to tell them that there is not always green, black and white, that there could be a gray area where we could work together. I know Taliban's ideology of exclusion is not limited to them. I know perhaps in your part of the world also, there are people who think that Muslims, or rather in a wider context, Asians, are people who are not motivated, who are not educated, who are not progressive. And I know that there are people in my part of the world who believe that in West, everybody does not stick to their values, that they are too careless, that they don't care about the rest of the world. I know these views are very, very marginalized. I wanted to tell Taliban that there is a third view, and that is moderation. In fact, I wanted to change their perception, because this war in Afghanistan is the war of perceptions. Taliban gave themselves all the rights to kill people who were in the payroll of the government. Last year, when two judges were killed, I met the Taliban leaders in Doha, and I asked them why these female judges, who were the asset of my society and my country, why they were killed? Their response was that the blood of those who actually work with the foreign money is halal. It means they have all the right to kill them. While now, when they are in power, they are asking the same powers, international powers, to give them money. Weaponization of religion, instrumentalization of religion is not sustainable, is not in the interest of the societies in a country. What went wrong that in less than six months' time, the same foreign countries, that even working with them was haram and prohibited, now is halal. It is about perspectives. We need to change the perceptions. We need to change the perspectives. That's why I wanted to make Taliban believe and understand that Afghanistan today is a transformed Afghanistan. That today, people know how to live with each other. They know that their differences is the beauty of their country. However, when Kabul fell to the Taliban on the 15th of August, their heartliner, who do not believe in diversity, who do not believe in inclusion, took power. Now, we know that they are controlling the show, but we know that the response moving forward, the response to the situation in Afghanistan being facing challenges of Daesh and civil war is not empowerment of one military extremist group against the other. The response to the current situation in Afghanistan is empowering my people. Some of them are here. Some of them are waiting to have the mercy of your government and you and your civil society to come to Spain and other countries, which is safe. They never wanted to leave their country. Nobody ever wanted to have a second identity, a country that they have invested all their life. I'm sure they will go back to their country when the situation is safe enough for them to go back. His Excellency Minister, in your country and in European countries, you have a generation who have, who are waiting for asylum, who have only four months ago, they were in a situation to help others. Now they need help. Their capacity should be utilized. I understand the bureaucracies of asylum in your countries and we respect it. But let's remember that these were the proud of my nation. We were very proud of this young generation. Some of them in Afghanistan, they want to be part of a transformed Afghanistan. The response to military extremism is to empower them to support that part of society, to stand in solidarity with them. Minister, the woman of Afghanistan has created a momentum, a momentum in which we all believe, a momentum that they deserve basic rights as a human being. They do not want to be called a second-class citizen. There is no second-class citizen in the world. We are all created on the basis of equality. Only our talent and ability makes us difference. Now is no time to disengage with people of Afghanistan. It's time more than ever to engage and empower the people of Afghanistan. We all have failed to Afghanistan. Continued failure is going to have enormous consequences on our own security. So ladies and gentlemen, are you going to stand with us? Are you going to stand in the right side of the history? Are you going to stand in solidarity with people of Afghanistan? I am sure you will. Thank you so much. Thank you so much. Welcomeうわ is my turn. Good afternoon. And especially with fragen. Thank you. Thank you. Thank you and we are to love for a coconut. Why did you say is that the first time I met at the evaluation que fue en mi viaje a Qatar, en el campo de refugiados de afganos que hay ahí en Doha, me impresionó, me impresionó mucho, me impresionó su visión, su lucidez, su humanidad. Y hoy me ha impresionado todavía más, a pesar de que ya la conocía. Por lo tanto, este premio es más que merecido. Y para mí es un honor poder entregarlo hoy aquí, en Barcelona, en Cataluña, en España, que es casa en estos momentos de tantos afganos y afganas. Reconozco algunas caras de afganos y afganas que el otro día encontré en el Senado, en Madrid, donde tuve un encuentro con ellos. Este premio Casa Asia 2021, en la categoría de diversidad y de desarrollo sostenible, que ha sido dado conjuntamente por este consorcio que conforma Casa Asia, y aprovecho para saludar a las autoridades de la Generalitat, a las autoridades del Ayuntamiento de Barcelona, a las autoridades del Ayuntamiento de Madrid, que también es parte del consorcio, y a las autoridades de la propia Casa Asia. FAUSIA es un ejemplo de mujer valiente y comprometida con Afganistán. Hoy se le da un doble premio, un premio a ella, por lo que ha hecho y por lo que ha representado en Afganistán. Pero a través de ella se simboliza a todos esos afganos, a todas esas afganas que siguen luchando y a los que no vamos a dejar atrás en ningún momento. FAUSIA, para los que no la conocéis suficientemente todavía, es una activa defensora de los derechos de las mujeres y las niñas. Ha sido diputada y en el año 2005 se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán. Querida FAUSIA, estoy especialmente feliz de que estés hoy aquí en España porque representas muchos de los valores que nos caracterizan a la sociedad española y representas muchos de los valores que caracterizan a la sociedad afgana también y que en estos momentos tan difíciles para tu país no debemos olvidar. El compromiso y la defensa de los derechos humanos, el compromiso con la paz, el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos, el uso de la política como herramienta para mejorar el mundo y hacerlo más a gusto. En estos 20 años, 27.000 españoles estuvieron en Afganistán, diplomáticos, cooperantes, militares. Algunos de ellos dejaron su vida en Afganistán. Y hoy también es justo recordarles, no les olvidamos, España no les olvida. Como tampoco olvidamos a los afganos y las afganas como tú, que habéis arriesgado también vuestras vidas por un Afganistán mejor. Y hablo de los activistas, de los políticos, de las juristas y los juristas, de toda esa gente también de a pie, anónima, que no podremos nombrar nunca, que no han tenido cargos y no los tendrán nunca, pero que con su esfuerzo cotidiano han querido dar un mejor futuro a tu país. Y también, por supuesto, y muy especialmente, a todos los colaboradores afganos que nos han ayudado a lo largo de nuestros años de presencia de España en Afganistán y que estaban ahí ayudándonos para que os ayudáramos a ese Afganistán que queréis y al que no renunciamos a que tengáis. Con todos ellos, el gobierno de España ha demostrado en los últimos años y muy especialmente en las últimas semanas su firme compromiso. España ha estado a la vanguardia desde el inicio de la primera fase de la evacuación y hemos sido de los últimos en irnos de Afganistán cuando ya no se pudo seguir operando desde el aeropuerto de Kabul. Este es un gran trabajo que no es, por supuesto, un trabajo exclusivamente del gobierno de España, ha sido un esfuerzo inmenso de coordinación de todos los ministerios y de los funcionarios y trabajadores de la administración española. Este es un esfuerzo de todo un país, porque también han estado las comunidades autónomas, también han estado los ayuntamientos, también ha estado la sociedad civil. Quiero subrayar aquí la extraordinaria labor que Aznur y Cruz Roja han realizado y que ha permitido que más de 2.500 afganos y afganas estén hoy entre nosotros, aquí, en España. Son colaboradores de España con sus familias, mujeres, padres, hijos, hermanas solteras. Todos están bajo la protección del sistema de acogida aquí. Pero también se ha hecho un esfuerzo con personas que se encontraban en una situación de especial riesgo y vulnerabilidad, activistas de los derechos humanos, periodistas, minorías de todo signo, personas como tú, Fausía, personas políticas muy destacadas en Afganistán. Por ejemplo, la que en su día fue la diputada más joven de Afganistán hoy está aquí en España. La que fue la primera alcaldesa, mujer en Afganistán, también está aquí. La que fue la capitana del equipo paraolímpico de baloncesto de Afganistán, está aquí también, bajo la protección del sistema de acogida español. Ese es nuestro combate y, si me lo permites, ese es nuestro orgullo. Y como dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando en la base de Torrejón de Ardoz, junto con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitaba ese primer campamento que se estableció allí para acoger a los primeros afganos y afganas, España fue en ese momento un ejemplo del alma de Europa. Pero el compromiso de España no ha terminado ahí, no terminó con la evacuación en el aeropuerto de Kabul. Desde el final de la primera fase del dispositivo, hemos continuado trabajando, y aquí lo digo una vez más públicamente, continuaremos haciéndolo. Tenemos un triple objetivo, sacar del país al resto de nuestros colaboradores que no hemos podido evacuar hasta ahora. Conseguir que la ayuda humanitaria llegue a la población sobre el terreno. Bueno, no podemos olvidarnos a aquellos que siguen ahí en Afganistán y garantizar el respeto de los derechos humanos, muy en especial los de las mujeres y las niñas. Y con ese objetivo en mente viajé a Pakistán y a Qatar, donde te conocí aquel día, el pasado mes de septiembre, fruto de aquellos viajes. Ha sido la nueva operación de los días 11 y 12 de octubre, donde llegaron a España, procedentes de Pakistán, otros 244 colaboradores afganos, familiares de ellos y personas especialmente amenazadas. Y quiero reconocer una vez más el trabajo de todas las organizaciones, de las comunidades autónomas, Cataluña entre ellas, los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Barcelona, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid también lo recordaban, en esa labor por acoger a las familias afganas que llegan aquí, a España. Pero el compromiso de este gobierno no es solo, no es solo con la evacuación y la acogida. Y eso es importante que todos lo comprendamos. Evacuar y extraer a nuestros colaboradores y a las personas especialmente amenazadas es algo vital, pero hay personas que no están directamente amenazadas, pero para cuya vida se ha vuelto asfixiante, por no decir imposible. Su vida no está amenazada, pero su vida ha terminado, la vida tal y como ellos la conocían. Y por eso en la Conferencia Internacional de Donantes para Afganistán, celebrada el 13 de septiembre, en Ginebra, España se comprometió a donar 20 millones de euros, de los cuales 7 millones están ya a disposición de Naciones Unidas. Y estamos impulsando que la ayuda humanitaria llegue al terreno, a aquellos que los necesiten, para intentar evitar que la crisis de Afganistán se convierta también en una crisis regional. Y además, hemos impulsado las dos principales declaraciones de derechos humanos que existen en estos momentos sobre la situación en Afganistán. Una, la primera de ellas a nivel europeo, a la que se sumaron muchos otros países, en el que hemos exigido a los talibanes que dejen salir libremente a los nacionales de terceros países y que respeten los derechos humanos, muy especialmente los de las mujeres y las niñas. Y la segunda, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que exigíamos también el respeto de los derechos humanos y nuevamente poniendo ese énfasis en las mujeres y en las niñas, en su derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a su libre circulación. Esa declaración se nos sumaron inmediatamente 60 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Japón, por citar algunos. Eso demuestra que no estáis solos y no estáis solas. Somos muchos los países de la comunidad internacional que estamos con vosotros. Y, desde luego, te garantizo que España ha estado, está y seguirá estando a la vanguardia de la protección de los derechos humanos del pueblo afgano y, muy especialmente, de las mujeres y las niñas. Y, más allá de esta fase inicial de respuesta a una situación de emergencia, debemos pensar en los objetivos a medio y largo plazo. Unos objetivos que tienen que perseguir la comunidad internacional de manera coordinada. Y ahí está España también, impulsando esa coordinación. Tenemos que evitar que todo lo conseguido estos años, estos 20 años, se vuelva para atrás y desaparezca. Porque, evidentemente, hay muchas lecciones que extraer de la presencia de la comunidad internacional en Afganistán. Pero se han conseguido importantes avances. La sociedad afgana no es la misma que hace 20 años. Cuando llegamos, el PIB por habitante del país era uno determinado. Y, en estos momentos, el PIB se había doblado. La mortalidad infantil se había reducido a la mitad. Se había reducido a la mitad también el número de niños con malnutrición y el riesgo de muerte en el parto. Y casi la mitad de la población afgana tiene hoy, esperemos que todavía tenga hoy, acceso a servicios sanitarios, muy por encima del 25% de comienzos de este siglo. Hoy hay 8 millones de niños más en las escuelas afganas que en 2001. Y la proporción de niños cursando la educación secundaria pasó del 12% al 55%. Pensad que en 2001 Save the Children calculaba que sólo un 5% de las mujeres estaban alfabetizadas. Y hoy esa cifra es del 30%. Ese es el desafío que tenemos ahora. Que esa realidad que ha vivido la sociedad afgana no sea un paréntesis. Que esos 20 años no hayan sido un paréntesis en la historia de Afganistán. Y quiero mencionar muy especialmente nuestra participación, la participación de España en una región en concreto que fue Bagdis, era la provincia que teníamos asignada. En menos de 10 años en esa provincia conseguimos que todas las tasas la provincia pasara a ser la segunda entre todas las provincias afganas en calidad de servicios públicos. Construimos 160 kilómetros de carreteras. Equipamos el primer hospital provincial de Bagdis. Construimos siete clínicas rurales. Desarrollamos una red de agua y saneamiento en la capital. y construimos tres institutos de educación secundaria, uno de ellos femenino y seis escuelas rurales que acogieron 20.000 niños y niñas y desarrollamos infinitos proyectos de alfabetización y empoderamiento económico de las mujeres. Todo esto es lo que tenemos que preservar. No podemos permitir que sea un paréntesis y a ello van a ir encaminados los esfuerzos del gobierno de España y muy especialmente los del ministerio que dirijo durante los próximos años. Dijimos que no íbamos a dejar a nadie atrás y no estamos dejando a nadie atrás porque este gobierno cumple lo que dice y el pueblo afgano puede contar con este gobierno y sobre todo con la solidaridad de los españoles y las españolas. nuestra presencia en Afganistán ha permitido también querida Fausia que mujeres como tú hayan podido desarrollarse vital y profesionalmente. Yo muy sinceramente admiro tu trabajo. Admiro el trabajo de las mujeres afganas y sobre todo admiro la valiente defensa de los derechos humanos que hacéis. Sabemos que los avances para vosotras nunca han sido fáciles han sido lentos han sido limitados y que el retroceso al que hoy nos enfrentamos es un grave ataque no sólo a vosotras sino a la dignidad y la libertad de todas las mujeres del planeta. Vuestro combate es nuestro combate. Somos muy conscientes de la precaria situación en la que quedan las mujeres afganas y os aseguro que estamos trabajando con todos los instrumentos de nuestra acción exterior de nuestra cooperación y de la ayuda humanitaria española para contar con un plan que responda a las necesidades de las mujeres y las niñas afganas en el futuro. No estáis solas y no vais a estar solas. Contáis con el apoyo y el compromiso del gobierno de España y de los españoles. La libertad y los derechos del pueblo afgano son una prioridad compartida por todos nosotros. Vosotros y nosotros. Muchas gracias. Moltes gracias. Enhorabuena, Zaucia. ¡Gracias!